Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a una guía más. El día de hoy vamos a comenzar con la ruta de los pececitos que hay aquí en esta zona. Si se preguntan para qué son estos pececitos, es para entregarlos acá. Y que nos den recompensas, son carpas las que tenemos que recoger, aunque no parezcan. Porque parece una lucecita sin más, ¿no? Si la ves de lejos. Pero bueno, vamos a iniciar con este primer recorrido. La verdad es que está bastante sencillo. Tenemos prerequisitos para hacer la ruta, ¿ok? Y tienen que hacer todos los videos que están aquí en la descripción del video. ¿Por qué? Porque si no, no van a poder acceder a ciertas carpas. Por ejemplo, la que está acá en esta cueva, que fue una cueva que desbloqueamos durante los videos que les estaré dejando aquí abajo. Y creo que en este recorrido en concreto, poco más... Ah, no, este también está detrás de una zona que se debe de desbloquear. Acá abajo, pues ya es un poquito más necesario el tema de los videos necesarios, evidentemente. Pero, aún así, háganlos todos antes de hacer este recorrido. Para que no se me pierdan y no se dejen una carpa por el camino. Son 50 carpas en total en esta ruta. Si no mal estoy, si las matemáticas no me fallan, son 25 carpas y no me falla la escuela trunca. Entonces, eso, ¿ok? También algo importante que les tengo que decir es que durante este recorrido estaremos agarrando 4 cofres, ¿ok? 4 cofres que no están incluidos en la ruta de cofres, ¿ok? Para que los agarren. Porque luego me pasa que algunas personas no agarran los cofres pensando que van a estar en una ruta. Y usualmente cuando agarro cofres y les digo que no van a estar en las rutas, lo menciono. Pero, pues bueno, al parecer hay que recalcarlo un poquito más porque no se entiende del todo, ¿no? No van a estar durante el recorrido de cofres, durante las rutas, ¿ok? Entonces, hay que recoger esos 4. Si se preguntan por qué, es porque, por ejemplo, el que está por acá no se puede subir, perdón, de manera natural si no hacemos un reto de tiempo que está por aquí. Entonces, tenemos que hacer el reto de tiempo y pues ya que estamos haciendo el reto de tiempo, pues vamos a agarrar el cofre y por ende la carpa. También este cofre que está acá debemos de guiar 3 silis. Entonces, va a salir un cofre y tenemos que tomar el cofre para hacer una mecánica que está en el cielo, ¿ok? Entonces, para que aparezca la mecánica y demás y nos impulse hacia arriba, hay que agarrar el cofre. Igual, hay más por el estilo. Por ejemplo, este igual hay que hacer un puzzle, que tenemos que agarrar un cofre para que nos mande a otro lado. Y hay uno en concreto que solamente lo agarramos porque está muy lejos. Pues creo que es de este mismo, son dos cofres que hay aquí en este puzzle. Entonces, tengan eso en cuenta, ¿ok? De resto, poco más les tengo que agregar acerca del recorrido. Les estaré dejando una imagen de fondo para que vean qué ruta vamos a estar siguiendo. Correcto, después de ver la imagen nos vamos a teletransportar aquí a este TP y desde aquí vamos a iniciar la ruta. Vamos a venir a la izquierda del minimapa, por acá. Y por aquí en el barquito ese que estamos viendo al fondo vamos a encontrar nuestro primer Oculus, que no es Oculus. Nuestra primera carpa. Acá. Si tienen a la niña esta, pues bueno, pueden hacer esto y es mucho más sencillo. Si no, simplemente escálenlo. Es bastante escalable el botecito este. Vamos hacia arriba. Ajá, está medio truskis, como pueden ver. Ten cuidado, agárrense bien del palo. Muy bien. Y ahí tenemos nuestra primera carpa. Vamos a quitar el marcador y nos vamos a teletransportar a este punto. Correcto, una vez aquí vamos a voltear hacia la derecha del minimapa y vamos a continuar por acá. Ah, aquí está encima de la casita esta. Miren, aquí está. Vamos a agarrar la carpa y ya está. Vamos a teletransportarnos ahora a este punto. Vamos para allá. Correcto, y una vez aquí vamos a venir de frente. Ahí está nuestra carpa, como pueden ver. Si tienen la furina, pues bueno, caminen sobre del agua y ya está. Si no, simplemente rodeen y pues bueno, por tierra firme llegan hasta acá. Vamos a subir por aquí. Vamos a subir por Acuya. Y ahí tenemos nuestra carpa. Vamos a quitar el marcador. Y ahora vamos a avanzar hacia el norte del minimapa. Tenemos que escalar esa casa y como pueden ver ahí está la carpa. Entonces, para escalar esta cosa, está un poquito truskis, no les voy a mentir. Pero solamente es cosa de agarrarle como ángulos. Por ejemplo, por acá, por un lado podemos escalar. Aquí damos un saltito para que nos deje escalar el tejado ese. Saltamos por acá para no toparnos con el techo que tiene esta estructura. Y pues simplemente vamos subiendo poco a poco. Como pueden ver, sí hay que hacer un poquito de parkour. Pero tampoco es tanto, tampoco es tan complicado. Subimos por acá y pues bueno, desde aquí volamos hacia la carpa. Perfecto, quitamos el marcador y nos vamos a teletransportar a este punto. Vamos para allá. Perfecto, una vez aquí volteamos hacia el norte del minimapa y continuamos por aquí. Si quieren, utilicen este pescadito para que los impulse. Esta cueva, como les digo, se desbloquea después de hacer como una mini misión secundaria, ¿ok? Se las estaré dejando en la descripción del video para que vayan a hacer ese video y regresen por si no lo tienen desbloqueado. Si no va a haber un golem por aquí sentado, ¿ok? Entonces, eso. Ajá, quitamos el marcador. Y salimos de aquí y continuamos hacia el norte del minimapa. Salimos del agujero primero. Y después hacia el norte del minimapa, por acá. Muy bien. Por acá nos vamos a encontrar cositas. Un cofre, pero a la izquierda del cofre va a haber como una cueva. Bueno, más para allá y a la izquierda, aquí. Hay como una puertecita y aquí está nuestra carpa. Muy bien. Quitamos el marcador y nos vamos a teletransportar a este punto. Vamos para allá. Correcto, una vez aquí vamos a voltear a la izquierda del minimapa hacia abajo, por acá. Encima de la casita esa es donde tenemos que llegar. Para poder llegar de manera fácil necesitamos utilizar el orbe que tenemos ahí. Entonces, nos vamos a enfocar en el orbe para tener campo visual. Y nos vamos a apuntar a una zona del tejado donde no tenga espacio como para pasarse, ¿no? Que te dispara demasiado. Tenemos que agarrar estos orbes que hay aquí, en la casita esta. Uy, wey, ya me caí. Ok, vamos a... Si les sucede esto, simplemente agarren el orbe y vuélvanlo a utilizar para llegar al tejado. ¿Ah? Perfecto. Y pues bueno, agarramos todas estas. Y ya estaría ahí, como pueden ver, solo una mecánica. Podemos utilizar otra vez el orbe para llegar hacia el techo y poder entrar a la mecánica. Ajá. La activamos y nos va a impulsar hasta la carpa. Bien. Planeamos mientras quitamos el marcador y vamos hacia el sur, a la izquierda del minimapa. Por acá, ahí pueden ver que está la carpa. Para poder alcanzarla, utilizamos esos dos orbes si están en el suelo. Y nos impulsamos. Pero bueno, si están ya en el aire, simplemente como utilizar el orbe para agarrar la carpa, ¿no? Correcto. Vamos a continuar hacia la izquierda del minimapa, un poquito hacia arriba. Ahí, como pueden ver, encima de aquel árbol es donde está nuestra carpa. Vamos a continuar por aquí. Y aquí, muy importante, tenemos que utilizar esta mecánica que está aquí a la derecha. Esto lo que nos va a hacer es que nos va a dar el poder de poner un orbe en donde querramos. Vamos a ponerlo por ahí. Y ahí agarramos la carpa automáticamente, ¿ok? Quitamos el marcador. Y nos vamos a teletransportar ahora a este punto. Correcto, una vez aquí, tenemos que continuar de frente. Si se preguntan cómo desbloquear STP, pues bueno, es durante las misiones necesarias que les dejé aquí abajo en la descripción del video. Tenemos que utilizar este orbe para impulsarnos hacia arriba, al centro arriba de la estructura esta, ¿ok? Entonces lo utilizamos así y simplemente planeamos hacia la carpa y ya estaría. Quitamos el marcador y nos vamos a teletransportar a este punto, vamos para allá. Correcto, una vez aquí, vamos a voltear hacia la derecha del minimapa y aquí tenemos un orbe. Nuestra carpa está aquí enfrente, ¿ok? Vamos a utilizar el orbe y nos vamos a impulsar hacia arriba, por acá. Y ya simplemente planeamos hacia la carpa. Bastante sencillo. Quitamos el marcador y nos vamos a teletransportar a este punto. Correcto, una vez aquí, vamos a voltear hacia el sur del minimapa, por acá. Y vamos a planear. El coso está en el árbol, en uno de estos árboles, creo que es el de más abajo. Sí, aquí está. Perfecto. Quitamos el marcador y nos teletransportamos de vuelta a este punto, vamos para allá. Correcto, vamos a voltear hacia el norte del minimapa y continuamos por aquí arriba. Vamos a subir por las escaleras y tal. Y eventualmente vamos a encontrar un orbe. Tenemos que utilizar ese orbe para agarrar altura. Por acá y aquí están los orbes. Muy bien. Agarramos altura y simplemente nos impulsamos hacia la estructura, ¿ok? Muy bien. Un poquito más arriba para que les dé chance de planear. Muy bien. Quitamos el marcador y vamos a voltear hacia el norte, un poquito a la izquierda del minimapa, hacia aquella isla. Bueno, de hecho es la que está aquí abajito. Tenemos que ir a donde está esta mini isla. Y pues ahí como pueden ver, está la carpa. Pueden utilizar el pececito este una vez que les deje interactuar con él. Simplemente impulsarse hacia el piso. Y ahí lo tenemos. Perfecto, quitamos el marcador y nos vamos a teletransportar a este punto, vamos para allá. Perfecto, una vez aquí vamos a voltear hacia la derecha del minimapa y por acá enfrente tenemos la carpa. Entonces, vamos por ella. Simplemente volvamos hacia el barco y ya está. Si caen más abajo no se preocupen, la vela es super escalable, ¿ok? Nada más tengan en cuenta que se tienen que parar en este palo para poder saltar acá y ya poder escalar el último palo. Así que eso, quitamos el marcador y nos vamos a teletransportar a este punto, vamos para allá. Correcto, una vez aquí tenemos que voltear ahora hacia el norte del minimapa y por acá tenemos nuestra carpa. Ahí está hasta arriba de la estructura. Esta estructura no se puede escalar naturalmente por el techo que tiene, ¿ok? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar este reto de tiempo para escalar la estructura. Pero lo tenemos que hacer, lo tenemos que completar porque este mismo reto de tiempo nos va a impulsar hacia la otra carpa. Ahorita entenderán a lo que me refiero. Utilizamos la mecánica esta. Correcto, y aquí en estas escaleras tenemos que escalar. Por acá. Muy bien. Ya estaría nuestro cofre. Una vez que nosotros abrimos el cofre aparece esta mecánica, ¿ok? Entonces la tenemos que utilizar y ahí automáticamente agarramos la carpa. Ahora, quitamos el marcador y nos dejamos llevar por la carpa. La carpa nos va a llevar acá arribita. Simplemente nos jalamos con la mecánica que tenemos aquí, con el orbe. Y nos impulsamos más. Ahora, acá para agarrar la carpa que está hasta arriba tenemos que activar este cofre. ¿Cómo lo activamos? Necesitamos los sillis. El primer sillis, como pueden ver, está aquí. Bastante sencillo. Ah, ¿tenemos que afunar a los enemigos? Eso sí. Entonces vamos a afunarlos. No debería de estar tan complicado. Tal vez el que tiene un montón de vida pues es este. Pero igual no siento que sea para tanto, ¿no? Vamos a darle para sus chicles. Muy bien. Ahí está. No, 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 no. Perfecto. Ahora, simplemente seguimos al sillis. Ya se va a desbloquear. Y ya estaría. El otro sillis está ahí arriba del árbol, como pueden ver. Vamos a utilizar esta mecánica. Vamos a disparar un orbe para allá. Y nos vamos a jalar con el orbe. Creo que automáticamente el sillis va a caminar. Correcto. Sí, sí, sí. Y pues bueno. Simplemente nos impulsamos hacia él para tocarlo una vez más. Y que pueda llegar a la estatua. Llegó. No. Ok. Nos regresamos al orbe y otra vez nos impulsamos. Perfecto. Y ahí estaría. Ok. Nuestro tercer sillis ya lo vimos. Está aquí arribita. Hacia la derecha, al norte del minimapa. En este árbol, pues bueno. Tenemos que guiarlo. Se va a meter a este agujero. Tenemos que interactuar con el agujero. Salen unos slimes, pero... Yo creo que sí es necesario afunarlos. Vamos a afunarlos por si las dudas. ¿Y el sillis? ¿Dónde está el sillis? Ah, chingados. Me lo robaron. Creo que se fue para abajo. Petroleo. No, creo que se metía en otro hoyo, ¿no? La chingada, esto no me había pasado. Vamos a interactuar con esto. Ahí está el sillis. No recordaba que se metía en otro agujero. Pero bueno. Ahí está. Seguimos al... Al buen sillis. ¿Por qué sale a investigar? Ah, ok. Porque va dejando mora. Perfecto. Ok. Y tenemos que abrir este último cofre. Bueno, no último. Pero este cofre que aparece, ¿no? Agarramos la mecánica que aparece una vez. Cogemos el cofre. Y acá tenemos que hacer una serie de... Como minijuegos. Básicamente. Tenemos que pegarle ahí. Tenemos que pegarle aquel slime. Tenemos que pegarle a estos tres slimes. Hachis, ok. Y ahí estaría. Llegamos a esta mecánica. La activamos. Ok. Botón equivocado. Activamos la mecánica. Y ahí nos va a llevar hacia más arriba. Creo que tenemos que hacer más cositas, sí. Ok. Y aquí lo que tenemos que hacer, pues... Igual. Los slimes que están flotando los tenemos que... Que punar. ¿En serio? ¿Es en serio? Ok. Man. Pero si le estoy dando. Ok. Ok. Lo que hay que hacer es... Destruir los... Los slimes que aparecieron ahí debajo de la otra plataforma. Para que aparezca... Otro airecito. Um... Funamos a este men. Funamos a este men. Funamos a este men. Perfecto. Y ahí ya tendríamos la plataforma lista para que nosotros podamos subir. Vamos a subir una vez más. Y acá ya tenemos nuestra carpa y va a aparecer un cofre. Este cofre lo vamos a agarrar, ok. Ahí está. Agarramos el cofre. Y listo. Quitamos el marcador. Bastante largo este... Este coso. Y nos vamos a jalar con la mecánica esta. Con los orbes. Muy bien. Está la cuenta de lo mismo si nos teletransportamos. Así que no se me agüiten. Y vamos a venir hacia la derecha del minimapa un poco hacia abajo. Por acá planeando simplemente vamos a poder agarrar la carpa. Por acá. Como pueden ver ahí apareció la carpa ya. Pues bueno, sobrevolamos sobre ella para poder pillarla. Correcto. Quitamos el marcador. Y nos vamos a teletransportar de vuelta a este punto. Vamos para allá. Correcto. Una vez aquí. Pues bueno, vamos a venir hacia el sur del minimapa. Para que sea más... Más fluido el rollo. Por acá. Ajá. Utilizamos estas cosas. Que nos van a dar bastante velocidad. Ahí como pueden ver. Encima de la torre está nuestra carpa. Muy bien. Quitamos el marcador. Y nos vamos a teletransportar a este punto. Vamos para allá. Correcto. Una vez aquí vamos a voltear hacia la izquierda del minimapa. Por acá. Y vamos a continuar aquí de frente. Muy bien. Ahí aparece nuestra carpa. Está en el árbol ese que vemos ahí. ¿No? Perfecto. Quitamos el marcador y nos teletransportamos de vuelta a este TP. Vamos para allá. Correcto. Ahora vamos a venir hacia el sur del minimapa. Por esta montañita. Y pues bueno. Poco más. Poco más. Poco más. Hay que subirla. Venimos por acá. Por aquí ya. Muy bien. Y escalamos un poquito. Molto bene. Ajá. Ya casi estamos. Y acá lo que tenemos que hacer es ubicar la carpa. Creo que está de este lado. Y simplemente saltar. Ahí está. Quitamos el marcador. Y nos vamos a teletransportar a este TP. Vamos para allá. Correcto. Una vez aquí vamos a voltear hacia el sur del minimapa. Y vamos a subir por acá. Tenemos que escalar esta montañita. Muy bien. Ya casi estamos. Recargamos esta mina por cualquier cosa. Muy bien. Venimos por acá. Ok. Venimos por aquí arriba. Perfecto. Y ahora aquí arriba tenemos que hacer un acertijo. Ok. Les voy a explicar cómo se hace. Las estatuas te dan la indicación. Pero sigan mis pasos para que no tengan que hacer el puzzle. Ok. Vamos a agarrar esta primera estatua que está aquí abajo a la izquierda. Y esta la vamos a colocar aquí en medio. Ok. En el recuadrito de ahí en medio. Entonces. Espérate wey. Tú no. La colocamos aquí. Perfecto. Y ahí te va a decir que está bien. Ahora. La que está debajo del árbol. La vamos a colocar a la derecha de la que acabamos de poner. Por acá. La colocamos ahí. Y ahí estaría. Esta última va en el último cuadro. Así que eso. Ahí aparece un cofre. Tenemos que agarrar este cofre. Y tenemos que agarrar la mecánica. Esta mecánica nos va a llevar directamente hacia la carpa. Digo. Ok. Nosotros tenemos que guiarla al parecer. Perfecto. Vamos a quitar el marcador. Y ahora para agarrar esta carpa. Tenemos que venir a este punto. Ok. Entonces. Vamos a venir hacia la izquierda del minimapa. Hacia aquella como. Aquel como circulito. ¿No? Como circunferencia es eso. Vamos a ir bajando igual. Muy bien. Y aquí en medio nos vamos a encontrar con un punto interactuable. Tenemos que interactuar con ese punto. Vamos a bajar por acá. Así es. Muy bien. Interactuamos con el punto. Y ahí nos vamos. Nos vamos para Cuenca. Perfecto. Todas las partículas que ya se van a agarrar automáticamente. No se preocupen. Así que eso. Esto es para desbloquear básicamente aquella cueva. Como pueden ver está sellada. No estaba cargando las texturas. Pero está sellada. Entonces. Para poder desellarla. Desbloquearla. Es este acertijo. Muy bien. Ese cofre sí lo vamos a guardar para la ruta de cofres. Ok. Vamos a agarrar el cosito este. Perfecto. Y nos vamos de aquí. Quitamos el marcador y vamos a salir de la cueva. Ahora aquí tenemos que agarrar hacia la derecha del minimapa. Rodeando la montaña. Por acá. Y aquí eventualmente vamos a ver una cueva. Tenemos que entrar en la cueva. Muy bien. Ajá. Y aquí en esta cueva está nuestra carpa ahí en medio. Perfecto. Quitamos el marcador. Y nuestra última carpa la vamos a agarrar desde este TP. Vamos para allá. Correcto. Una vez aquí vamos a voltear hacia el sur. A la izquierda del minimapa. Y por acá tenemos unos orbes. Que podemos utilizar. Vamos a utilizar los orbes. Muy bien. Y nos vamos a impulsar hacia allá enfrente. ¿Ok? Por acá. Nuestra carpa está aquí en medio. En medio de ese como ojito. Como circulito. Entonces lo que vamos a hacer es caer con gentileza. Y simplemente planear dentro del círculo. Correcto. Y ahí tendríamos limpiecita esta primera zona de carpas. Si se preguntan cuántas llevamos. Vamos a corroborar. Tienen que llevar exactamente 25 carpas. ¿Ok? Tengan eso en cuenta. Y ahora en el tema de los cofres. Como agarramos 4. Debemos de llevar. Creo que hemos agarrado 7. ¿No? 7. Ok. Y agarramos 4 más. Son 11. Perfecto. Y ahí estaría amigos. Eso sería todo por este videíto. Muchas gracias por ver hasta el final. Muchas gracias por todo el apoyo que les están dando a las guías. Recuerda dejar tu buen like. Si te hizo de ayudita este videíto. Suscríbete que se vienen más guías. Todavía tenemos que terminar el tema de las carpas. También tenemos que limpiar toda la zona al 100%. Como pueden ver. La primera zona ya está al 44% de puras carpas realmente. Cofres pocos hemos abierto. Así que tengan eso en cuenta también. Que las carpas cuentan bastante para el tema del porcentaje. Así que bastante importante hacer el recorrido de carpas antes de los cofres. Así que bueno. Se vienen bastantes cositas. Activa la campanita para que te avise cada cuánto subo videíto. También te agradecería mucho si me sigues en mi canal de Twitch. Ahí estoy haciendo directos casi todos los días. De 9pm a 12pm hora México centro. Así que eso. Te estaré dejando el enlace aquí en la descripción. Por si te quieres pasar a saludar. O simplemente apoyarme con tu follow por allá. También te sugiero que te unas a nuestro servidor de Discord. Ahí estamos construyendo una comunidad bastante amplia de Genshin Impact. Y si necesitas ayuda con cualquier cosa. Tipo materiales. Algún jefe que tengas que derrotar. Etc etc. Por ahí puedes encontrar algún panita que te ayude. Más aparte ahí también anuncio el tema de mi contenido. Tipo si abro directos. Si tengo algo que anunciarles. Por ahí lo anuncio primero que en otras partes. Así que te estaré dejando el enlace en la descripción del video también. Y pues nada amigos. Si toman o manejen ya lo saben. Y sin nada más que agregar. Nos vemos en el próximo video. Bye.